Muy buenas a todos señores, soy su Dr. Biter y hoy estoy más feliz que nunca, más energético, que nunca me fluye la energía porque tengo que decirles algo, al fin señores, después de mucho tiempo, el Dr. Biter tiene su página electrónica nueva, aquí está, una página completamente bonita, hermosa, amigable especialmente con tu celular, donde vas a encontrarlo todo, pero todo nuevo. Voy a tener 120 recetas nuevas de desayunos, almuerzos, cenas y snacks en cada fase de, cada uno de sus 21 días de la fase 1, 2, 3 y 4, está completamente nuevo. Quiero que la quieran, de verdad, es una página hermosa pensando solo en ti. Aquí en el celular, de verdad, te va a encantar cómo vas a poder manejarla y hoy, en este video súper especial, en que te estoy presentando esta página nueva, quiero premiarte y quiero que hagamos de mi página web, de esos menús de recetas, dos menús de desayunos, dos de almuerzo, dos de cena, dos de snacks, obviamente, en mi cocina, espero que me acompañen, pero ante todo, señores, espero que adquieran esta página web que fue hecha con el corazón, ¿listo? Así que nos vemos ahorita, termino las cositas y ya nos vamos para la cocina, ¿listo? Hola, mis señores, esta aplicación es buenísima, el celular me tenía atraído, así como te va a atraer a ti y estoy aquí, en la cocina, donde más me gusta estar y hoy, como digo, estoy celebrando en mi cocina esta nueva página web hermosa, súper linda, con unas recetas, invención del equipo de su Dr. Biter para ti. Les tengo dos desayunos, dos almuerzos, dos cenas y vamos a prepararlos juntos, son las 6 de la tarde, a las 7 tengo live, o sea que en una horita voy a hacer dos desayunos, dos almuerzos, dos cenas, ¿les parece? Primero les quiero mostrar qué es, segundo, señores, antes de eso, recuerden, no, somos keto, ¿no? No comemos carbohidratos, comemos mucha grasa y se van a dar cuenta en estas recetas que lo que van a tener aquí son proteínas grasosas, a veces es muy difícil conseguir, solo grasa, no, no, proteínas muy grasosas en camas de mucha grasa para conseguir ese 70% de grasas que tenemos y ese 5% de carbohidratos y ese 15% de proteínas. No se compliquen la vida, les estoy diciendo que en mi página web www.drbiter.com ahí van a encontrar todo tu desayuno, tu almuerzo, tu cena y snacks para que no te haya que contar ni calorías, ni macros, ni cuánto pesa esto, ahí te voy a decir exactamente cuánto tienes que poner en gramos de tu desayuno, de tu almuerzo y de tu cena para que completes ese 70% de grasa, ese 15% de proteínas, perdón, ese 25% de proteínas y ese 5% de carbohidratos. No te compliques la vida, simplemente adquierla. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener dos desayunos. Son unos huevos a la Ketobiter, le van a encantar, ahorita les lo muestro. Para eso necesitamos, primer desayuno para una persona, dos huevitos, dos lonchitas de queso, ojo, el queso, lo importante es que miren la información nutricional, que tenga menos de uno, de un gramo de carbohidratos y obviamente nuestro bacon, el bacon siempre es la bendición. ¿Listo? Ahorita se van a dar cuenta lo lindo que es. Ese es el primer desayuno. Y el segundo desayuno para los que no les gustan los huevos, vamos a hacer unos espárragos, ¿sí? En aceite de oliva, obviamente bien grasositos, envueltos también en bacon. Esos son los dos desayunos y esto es la super lista de alimentos que les tengo para esos desayunos. Almuerzos. Vamos a hacer dos almuerzos, uno de ellos, me encantan señores, y les voy a decir una cosa, necesitamos aumentar el consumo de grasas omega 3. Las grasas omega 3 que están especialmente en los pescados azules, recuerden que es una grasa poliinsaturada omega 3, se ha visto que hay un déficit completo, especialmente en América, no en Europa, en Europa comen muchos pescados, por eso hoy mis recetas de almuerzo son de pescados y son de pescados que están llenos, repletos de omega 3. ¿Cuáles son? Obviamente aquí tengo un salmoncito que ya lo preparé medio medio, aquí lo preparé ¿con qué? Con pimientica, le eché un poquito de mostaza, le eché un poquito de aceite de oliva y aquí tengo, en este lado vamos a hacer una cazuelita de espinacas, porque me encantan las espinacas y las vamos a hacer con camarones y calamares, que ya también los he hecho en una camita, lo he preparado ya con lo mismo, con un poquito de mostacita y un poquito de aceite de oliva y les voy a mostrar cómo lo voy a hacer y lo vamos a hacer con esto, el salmón lo vamos a hacer en una cama, ¿cómo se llama la cama hija? de arroz, ¿cómo que se llama cielo? Arroz a quesado, arroz a quesado se llama, nadie me quiere responder, vamos a hacer una cama de arroz a quesado, pero la vamos a hacer, ese arroz a quesado en realidad es queso parmesano, es un poquito de mantequilla de vaca, mantequilla de vaca, cremita de leche y se van a dar cuenta la delicia con una pizca de stevia, es arroz, es un salmón en cama de arroz a quesado a la keto bainter, ¿les encantó? a mí me va a encantar, y las cenas, porque son cenas diferentes, les tengo primero, un ceviche de atún, el atún ya lo preparé antes, ¿y cómo lo vamos a hacer? un ceviche de atún, obviamente keto con chicharrón, súper rico, diga te estaba preguntando cómo se llama la cama de arroz, ¿arroz a quesado? ¿cómo se llama? Ven, dinos, ¿cómo se llama? Queso arrozado. Queso arrozado, ay amor, discúlpame, ella lo inventó, ayer se puso a inventar la receta, y definimos que era un queso arrozado, ¿queso arrozado? queso arrozado, muy bien, entonces la cena, decíamos, necesitamos solamente, ¿sí? atúncito previamente preparado, con unos pedacitos de chicharrón, aguacatico, muy poquito, porque es para la noche, ¿cuántos hay aquí de aguacate, cielo? Bueno, 50 gramitos de aguacate, y lo vamos a hacer como si fuera, simplemente con mayonesita, y cremita agria, no más, listo, con eso lo tenemos, y la segunda cena, que a mí me encanta, yo lo mismo los preparé hoy en la tarde, son unos pinchitos de camarones envueltos en bacon, recuerden, bacon, 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 grasa, 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 aprovechen que pueden comer, grasa, aprovechen que pueden comer bacon, bacon, cuando yo me siento a desayunar, y ven, dice, uy, pero señor, usted, ¿por qué no está gordo, y come ese montonón de bacon y huevo? Digo, ah, porque yo soy Keto Biter, ¿sí? y esto, además, y después al final les voy a mostrar, qué vamos a hacer de snacks, les parece, si comenzamos de una vez con el desayuno, soy tu doctor Biter, un médico, anestesiólogo, medio loco, que le encanta la cocina, me disfruto la cocina, disfruto hacer recetas para ti, espérame un momentico, y ya te voy a enseñar, primero comencemos con los desayunos, espérame un momentico, ya volvemos, otra vez volví, desde mi celular, ¿dónde dejé el celular? no sé, ah, está ahí en el piso, sí, es que salgo del celular, entro al celular, muchos me preguntan, doctor Biter, ¿el colesterol es malo? vamos a hacer un video sobre el colesterol, no lo voy a contestar, el colesterol es súper bueno, ¿qué grasas son buenas? todas las grasas son buenas, excepto las malas, ah, muy buenas, ¿cuáles son las grasas malas? señores, las grasas malas son las grasas trans, las grasas trans, esas grasas hidrogenadas, en las cuales el doble enlace está atrás, o sea, trans, esas son grasas malas, y además de eso, todos los aceites vegetales son malos, todos los aceites vegetales se oxidan, llámese canola, llámese girasol, llámese soya, todos esos aceites vegetales son re malos, se oxidan al calentarse, y son cancerígenos, y además se acumulan en tu cuerpo, y pueden tapar tus arterias, entonces, las grasas malas, señores, son las grasas que nosotros pensábamos que eran las buenas, aceites vegetales y grasas trans, y las grasas buenas son el resto, las grasas monoinsaturadas, las grasas saturadas, las grasas poliinsaturadas, omega 3, son las grasas buenas, entonces, ¿con qué cocino yo? Generalmente, como no les digo, ojo, nunca quiero que pongan a calentar el aceite vegetal, inclusive ni siquiera el aceite de oliva, yo generalmente cocino en mantequilla de vaca, las margarinas también son re malas, ¿por qué? Porque las margarinas, lo que hicieron con las margarinas, fue simplemente hidrogenarlas, ¿para qué? Para que ellas estuvieran, que son líquidas, esos aceites vegetales, los ponen sólidos, los hidrogenan, y eso es malísimo para tu salud, y vamos a hacer unos huevitos fritos a la Keto Biter, delicioso, miren, un huevito, salió doble, yema doble, mire Jeff, mire esta hermosa, un huevito yema doble, no, esto es una hermosura Jeff, y de aquí van a salir dos yemas también creo, yo los compro, y les digo por favor, ahí fue la atrás, ahí salió una sola, bueno, salió premiado, en otra, aquí está ahí, en otra vamos a colocar el bacon, el bacon, no necesito de echarle mucho aceite, porque recuerden que el bacon suelta, entonces yo lo voy a dividir en dos, ¿para qué? para que me quepa en este chiquitico, y ahí voy a fritar mi bacon, listo, súper bonito, voy a esperar, voy a conseguir una tapa, no se me vayan, porque es importante que el huevo me quede rico, al final, las tapas no están acá, lástima, se me fueron todas las tapas, no hay tapas, entonces, aquí es de ahí, entonces, bueno, listo, vamos a coger el huevito, y le vamos a echar salecita, ¿les parece? al huevo hay que echarle sal, estos desayunos se van a dar cuenta de la delicia, y además de echarle sal, señores, yo les echo una cucharadita, una cucharadita de crema de leche, y la esparzo bien, y encima de la crema de leche, le voy a echar dos pedazos, recuerden que le dije, de queso, listo, un pedacito de queso, y un segundo pedacito de queso, y lo voy a poner al fueguito lento, lo voy a tapar, ¿sí? muy lentico, y vamos a proceder a hacer el segundo desayuno, ahí están los huevos de loquetobiter, son deliciosos, súper grasosos, queso por un lado, crema de leche por el otro, huevo por el otro, bacon por este lado, y vamos a hacer, para los que no les gusta el huevo, nuestro segundo desayuno, también vamos a hacerlo, fritico en mantequilla de vaca, señores, recuerden, vamos a fritar en mantequilla de vaca, no quiero que friten en aceite vegetal, si, todos me preguntan, doctor, usted en qué frita, yo trato de fritar siempre en mantequilla de vaca, y generalmente estos, porque los espárragos me gustan que queden crocanticos, son tres espárragos, les voy a echar los tres espárragos, ¿sí? y les voy a echar ahí mismo, voy a hacer, voy a colocar la misma tocineta, porque recuerden que son espárragos envueltos en tocineta, ¿listo? ahí vamos haciendo nuestro segundo desayuno, a fuego todo, eso sí le pongo a fuego de todo, ¿listo? bueno, muy bien, y aquí ya vamos haciendo nuestro, vamos terminando nuestro primer desayuno, que de verdad le va a encantar, este desayuno, vamos a decir que se lo coma, puede ser el mismo Jeff, que está ya filmando, no, porque Jeff cuando filma y come al tiempo, yo no sé, ustedes se quejan, porque es que Jeff comienza, que es que esto, que lo otro, que no, que no enfoca bien, dicen ustedes, vamos a ver, miren cómo va esto, sí, deliciosísimo, no sé si Jeff se está viendo el perfecto, esto, miren, y miren, con, no, no, está buenísimo, ya les voy a mostrar los dos desayunitos, vamos a ir emplatando, me esperan un momentico, busco los platos, no se me vayan a ir, tranquilos, ya vengo, vamos a sacar nuestros primeros dos desayunitos, ¿les está gustando? si les gusta, necesito que me den muchos likes, para hacerle muchas más recetas, ¿listo? necesitamos hacer muchas más recetas, bueno, yo creo que ya están listos nuestros huevos, que a mí me gustan los huevitos, si los huevos quedan perfectos, miren, como yo sé que van a quedar, miren, miren, no sé si Jeff, alcanzamos a filmar esto perfecto, miren, los huevos, cómo quedan, miren los huevos, cómo quedan, miren, miren esto, ay, no me digan, si esto no sale perfecto, ¿listo? miren, los huevos, tienen queso, y además del queso, tienen un poquito de crema de leche, y para terminar, les vamos a colocar, nuestro bacon encima, ¿sí? le vamos a poner una hojita, para que quede lindo, aunque dicen algunos chefs, ponga solo lo que se va a comer, y ahí tenemos este primer desayuno, que yo sé que se están, que se hacen de la boca, ¿listo? entonces lo vamos a dejar aquí, Jeff, no sé si se ve el primer desayuno ahí, ¿se alcanza a ver? ¿sí? muy bien, y vamos a sacar, nuestro segundo desayuno, ya tenemos listos, casi nuestros espárragos gratinados, ¿sí? no los voy a poner en volver, porque, pero, vamos a ponerlos bien bonitos, ¿sí? a mí me gusta, que los espárragos no queden, que queden crocanticos, ¿eh? si me permiten ustedes, lo voy a probar, por detrás, ay, dormido, tan calientico, ¿no? perfecto, perfecto, rico, yo les había echado, un poquito de ajo, pero le voy a colocar, un poquito de sal, y vamos a tener, nuestro segundo desayuno, vamos a sacarlo, que son unos espárragos, los espárragos, son súper lindos, casi no tienen carbohidratos, solamente tienen, tres gramos de carbohidratos, por cada día, en estos tres espárragos, tienen por ahí, cincuenta gramitos, y, miren lo que hago, simplemente, para no tener que, entonces, yo lo que hago, es, les coloco encima, así, que queden bien bonitos, vamos a colocarle, nuestro bacon, si, perfecto, para no tener que, otro lo envuelven, si, a mí me gusta así, miren, este aceite, que queda del bacon, señores, es un aceite, que después pueden utilizar, lo que llaman también, mantequita, eso lo guardan, y lo pueden utilizar después, si, bueno, yo ahorita lo voy a utilizar, para otras, para fritar algunas cosas, y tengo este, que es mi segundo desayuno, listo, entonces señores, ustedes mirarán, con cual le gustan, los espárragos, con bacon, o simplemente, el huevito, a la Keto Biter, perfecto, desayuno, súper lindo, ya tenemos nuestros dos desayunos, y ahorita nos vamos a ir, si a ustedes les parece bien, con los dos almuerzos, esperen, me organizo todo, no se me vayan a ir, regresamos, y vamos a preparar dos almuerzos, que les va a encantar, bueno mis señores, otra vez aquí, con su doctor Biter, hoy estoy haciendo todo, como limpio, no sé, miren, y me puse de blanco, para que ustedes vean, que puedo cocinar, completamente blanco, y terminar completamente blanco, primer almuerzo, vamos a hacer, señores, ya yo les dije, mi salmón, a mí personalmente, me encanta el salmón, vamos a hacer el salmón, si, lo vamos a hacer, en una cama, de arroz a quesado, una cama, de queso arrozado, no, como se hace, tres cucharadas, señores, de, de, de queso parmesano, la voy a echar acá, las tres cucharadas, le voy a echar, dos cucharadas, de crema de leche, si, le voy a echar, una cucharada, pequeña, perdón, hay dos, de mantequillita, si, y le vamos a echar, una pizca, solo una pizca, de stevia, listo, una pizquita, de eso, y es nada, dijo mi, mi hija, papi, solo una pizca, porque no quiero, y lo vamos a revolver, super bien, listo, ustedes se van a dar cuenta, que lo vamos a revolver, super bien, me gustaría echarle, un poquitico más, de crema de leche, porque quiero, que quede bien rico, yo ya preparaba, aquí ya la crema, que era, aquí está, y es la cama, la cama, es lo más importante, lo vamos a revolver, super bien, es un queso, arrozado, queso arrozado, va a quedar, el salmón, encima del queso arrozado, miren como, lo voy quedando, y lo vamos a colocar, también, aquí, a fueguito lento, a cocinar, listo, mientras tanto, en el wok, que ya lo tengo listo, te voy a tener, listas aquí, voy a hacer, como una cazuela, en realidad, es una cazuelita, de camarones, calamares, y aquí tengo, si, este, la de, la de, el, obviamente, la de Popeye, espinaquitas, y lo voy a echar todo al wok, listo, lo he hecho al wok, y le voy a echar, ojo, aceite de oliva, aceite de oliva, repleto de especias, que ya he preparado, aquí tengo laurel, aquí tengo tomillo, tengo azaparán, tengo pinagrito, y le voy a echar bastante aceite de oliva, recuerden, nosotros, lo que comemos es grasa, 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 ¿no? y le vamos a echar un poquito, de queso parmesano, queso parmesano, ¿listo? pueden ser una, dos cucharaditas, si quieren echarle un poquito, de crema de leche, se lo pueden echar, o de ajito, ¿sí? le podemos echar, este que sobró aquí, que es ni media cucharadita, nada, ahí, con el ajito, perfecto, y vamos a proceder, a voltear nuestro atún, si les parece, ¿listo? busquemos con que voltear el atún, el atún lo pusimos, como ustedes se dieron cuenta, lo pusimos a fuego, al tico, a mí personalmente, me gusta crudito, y lo volteamos nuestro atún, ¿listo? perdón, nuestro salmón, ¿no? no es decir, atún, digo, nuestro salmoncito, ¿listo? lo vamos a voltear, y vamos a revolver, a proceder, aquí, a revolver, nuestro atún a quesado, no, esto no es, me estoy como confundiendo, nuestro arroz, a quesado, o nuestro queso arrozado, vamos a poner un poquito, un fuego más alto, y vamos a bajarle un poquito, el fuego aquí, al salmoncito, salmoncito, en cama de arroz, a quesado, y vamos a proceder, ahora sí, por favor, vamos a proceder, a revolver, nuestro primer wok, esto está quedando delicioso, a mí personalmente, ¿sí? me gusta, todavía, que tenga más aceite, le vamos a echar más aceite, eso, eso, les está gustando, vamos bien señores, quiero que sí, vamos a ir limpiando acá, para que no diga nada, mi esposa, tengo todo limpiecito, echemos esto por aquí, para que no nos pierda, ya vamos, casi, vamos a tener listo, nuestro primer almuerzo, listo, el salmoncito, está perfecto, no quedó tan bonito, pero bueno, está quedando perfecto, entonces, vamos a sacar, el wok, entonces, ya tenemos aquí listos, nuestros camarones, y calamares, salteados al wok, aquí los tengo, lo pueden acompañar, si quieren, lo vamos a servir aquí, ya tenemos nuestro primer almuerzo, miren ustedes esto, es deliciosísimo, vamos a apagarlos, entonces, esto lo podemos acompañar, si quieren, con un poquito de aguacate, y nos queda perfecto, les parece, entonces ahí tenemos, miren, ahí, ¿cómo? porción grande de vegetales, obviamente, si quieren una porción grande de vegetales, señores, vamos a apagar eso también de acá, lo más importante de esto, es, ojo, no vamos a excedernos de proteína, vamos a comer un poquito más de grasa, podemos comer un poquito más de vegetales, y esto a veces, a mí me encanta en las noches, cuando hago bastante en el almuerzo, lo que me gusta es, de pronto colocarlos, luego al horno, y ponerlos a dorar con queso parmesano, y quedan deliciosos, listo, para la noche, es una, entonces ya tenemos aquí, nuestros dos de ayuno, tenemos ya nuestro primer almuerzo, espero les encante, de verdad, está buenísimo, y vamos ya a terminar nuestro tercer almuerzo, este tenemos que dejar, el arrocito, que quede más, vamos a sacar el salmón, pero ahorita, déjenme un minutico más, y que este arrocito quede perfecto, voy a quitar un poquito del aceite, a mí me encanta el aceite, pero la idea es, vamos a quitarle un poquito del aceite, recuerden que, ya les voy a mostrar cómo quedan, no se me vayan a ir, los veo ahorita en un minuto, muy buenas a todos mis señores, pensaba ser, bueno, yo hice un salmón, en cama, de queso arrozado, pero como el salmón, no me quedó tan bonito, mírenlo como quedó, lo voy a hacer al revés, para que se vea bonito, voy a hacer un salmón, sí, con arroz a quesado, por encima, este arroz, de verdad, les va a encantar, yo, es una receta nuestra propia, pero es delicioso, recuerden que solamente es, queso parmesano, mírenlo, ¿sabe? de verdad, Jeff, sabe buenísimo, queso parmesano, mantequilla, cremita de leche, y lo ponen así, asar, y de verdad, miren, de verdad, es buenísimo, les va a encantar, y las vamos a acompañar, con unas verduras verdes, que ya previamente, he hecho, como las hice, facilito, van a ver en mi página, que hay 20 recetas, de aderezos, de las ensaladas, simplemente, espinacas, pepino, un poquitico, de tomate, y cebolla, con un aderezo, que hicimos, también, de mostaza, como una mostacita, con aceite de oliva, y miren, y igual, lo vamos a completar, con mi segundo almuerzo, recuerden, que las verduras verdes, especialmente, las espinacas, son la parte saludable, de este estilo de vida, aprovechen, es la mitad del plato, como dijimos, de las verduras verdes, aquí están, ¿listo? Entonces, aquí ya, tengo mis dos almuerzos, miren, un delicioso salmón, con queso arrozado, y aquí tengo, un salteadito hermoso, de camarones, calamares, y obviamente, también con espinacas, al wok, dos desayunos, dos almuerzos, y nos vamos ahorita, para las dos cenas, no se me vayan, ¿listo? Muy buenas a todos señores, soy su Dr. Baiter, con esta energía, que Dr. Baiter, porque soy en el lugar, que más me gusta estar, después de obviamente, estar en mi habitación, después de estar nadando, corriendo, trotando, haciendo bicicleta, haciendo todo del Ironman, trabajo, bueno, mejor dicho, tengo muchas cosas que hacer, pero mi principal, es estar aquí con ustedes, presentándoles nuestra nueva página web, vamos a tener dos cenas hermosas, a mí me encanta una cena, que les voy a decir, antes de, ¿sí? que para mí es, yo creo que la principal, recuerden, una de mis cenas preferidas, es el atún, este atún, yo no es de lata, yo ya lo he hecho antes, lo puse en la nevera, y lo revolví con chicharrón, chicharrón de paquete, ¿listo? aquí está, chicharrón de paquete, yo les dije, buenísimo, ¿qué le voy a echar? miren señores, mayonesa, una cucharada, dos cucharaditas de mayonesa, crema agria, o sawa cream, se dice en Estados Unidos, una cucharadita también, Dios mío, no soy capaz de abrirlo, ahora sí, sí, una cucharada, ay, está nuevecita mi sawa cream, recuerden que la sawa cream, que tenga menos de un gramo, de carbohidrato, ¿listo? la que vayan a encontrar, no soy capaz de abrirla, entonces me voy a tocar con un cuchillo, hagámosla con un cuchillo, eso, a las buenas, ¿listo? y le vamos a echar, nuestro sawa cream, también dos cucharaditas, y recuerden, 50 gramos de aguacate, va para allá, sí, la voy a picar súper bien, esos 50 gramos de aguacate, es como hacer un guacamolito, lo más de bonito, y lo más de rico, ¿listo? y le vamos a echar, obviamente, le vamos a echar salecita, y queda nuestra primera cena lista, ¿no? devolvemos muy bien todo esto, y ustedes no se imaginan, la delicia, ahorita les voy a mostrar, el aguacate como si fuera un medio guacamole, ¿listo? muy fácil, ¿no? como son todos sus recetas, ¿cuánto nos demoramos esta cena? esta es una cena de 10 minutos, y ustedes no se imaginan, la delicia de esta cena, ¿sí? bien, entonces, ya saben, miren, ustedes, buenísimo, atún, aguacate, chicharrones, mayonesa, crema agria, y quedó lista, nuestra cena, ya la vamos a servir, aquí está, miren esto, hay personas que en la noche, inclusive si quieren, le pueden echar un huevito cocido, y también les va a quedar deliciosa, la pueden colocar así, bien linda, recuerden que en la cena, en la noche, no nos excedemos de verduras, no nos excedemos de carbohidratos, tampoco nos excedemos en porciones, ¿sí? esto, un huevito cocido, queda perfecto, y vamos a terminar, haciendo nuestra tercera cena, bueno mis señores, nos falta una cena, y vamos a hacer dos snacks, entonces, de una vez, hagámoslo todo, porque dijimos, que son, miren, son las 6 y 30, aunque ustedes no me lo crean, 30 minutos, preparamos 6 comidas, 2 desayunos, 2 amores, 2 cenas, vamos a hacer, obviamente, nuestros pinchitos de camarones, envueltos en tocineta, 1, ¿sí? y 2, ¿no? esa es la porción perfecta, para una sola persona, ¿sí? y vamos a hacer, que a mí me encanta, ¿sí? es el queso, envuelto, en jamón serrano, no es una cena, es un snack, que a mí me encanta, y lo vamos a hacer hoy, entonces, miren, el queso, es un queso especial, que se llama, queso de asar, revisen, es queso para asar, no se derrite, no se derrite mucho, entonces, ahí lo vamos a colocar, él simplemente se dora, ¿listo? y luego, aquí está mi camita, de jamón serrano, en Estados Unidos, creo que le dicen prosciutto, entonces, lo vamos a envolver ahí, y ahorita les voy a mostrar, todo perfecto, ¿listo? todo como va a quedar perfecto, ya tenemos ahí, haciendo nuestros camaroncitos, como ya están precocidos, no necesidad de ponerlos muchos, simplemente lo dejamos un ratico, con su, con su qué, con su bacon, y ya tenemos ahí, otra cena, que la pueden acompañar, con un poquitico, de verdura verde, o con un poquitico, de la compañía también, con unos champiñoncitos, que los pueden también, colocar al wok, pero recuerden, en la noche, no vamos a hacer verduras verdes, lo más importante señores, ya para casi terminar, es que todo eso, que ustedes ven aquí, está en la página, está en la página, y cómo se hace, o sea, es lo más hermoso, en la página van a encontrar, todas las recetas, de esas, ustedes se imaginan, lo que es crear, porque no son recetas, por ahí que ustedes tienen, de otro lado, lo que es crear, 120 recetas nuevas, con mi esposa, lo hemos hecho, lo hemos puesto a variar, a hacer cosas diferentes, para poder ofrecerles, esta nueva página, que vamos a lanzar, a partir de mañana, listo, y aquí ya tenemos haciendo, entonces, lo más lindo de esto, y ya para terminar, es, que van a tener el acompañamiento, van a tener el acompañamiento, de su doctor Beiter, y ahorita, al final del video, les voy a dar una sorpresa, para aquellos, que adquieran mi página, este fin de semana, no se me vayan a ir, bueno mis señores, 6 y 37 minutos, llevamos 37 minutos, haciendo todo esto, miren, ustedes se imaginan, comerse, miren como suelta la grasa, así es que rico, que suelte la grasita, esta deliciosa, recordemos, necesitamos es, grasa, y esta grasa del bacon, sabe delicioso, queremos un pinchito, y tenemos aquí, nuestro segundo pinchito, ay, que no me vaya a ir el bacon, aquí está, entonces tenemos, miren, este va a ser, nuestra segunda cena, son unos pinchos, en tocineta, con un poquito, de ensalada verde, espero les encante, espero les guste, mejor dicho, está buenísima, y para terminar, quiero mostrarles algo, que es, para mí, la joya de la corona, que es, este hermoso, queso de azar, así lo consiguen, miren como queda el queso, queda, de verdad, si, lo pongo encima, del jamón serrano, y lo envuelvo, a mí personalmente, este queso de azar, me parece, el mejor, pero el mejor, el mejor, de todos los, mmm, mmm, buenísimo, se derrite, pero no queda, mmm, es un snack, y el segundo snack, que le tengo, combímoslo, con un cafecito negro, delicioso, señores, resumamos, ¿qué hicimos? Jeff, aquí estamos bien, dos desayunos, huevos en quesados, con crema de leche y bacon, primer desayuno, huevos fritos, segundo desayuno, tenemos unos espárragos, con bacon, primer almuerzo, miren esto, tenemos un salmón, en queso en rosado, o en arroz en quesado, no sé, con una ensaladita verde, tenemos unos, unos langostinos al wok, con verduritas verdes, mi segundo almuerzo, primera cena, tenemos este, ¿cómo le llamaría yo? es como un atún, bueno, es un atún con, con crema agria, y crema de leche, perdón, y mayonesa, y aguacate, delicioso, y tenemos aquí nuestros pinchitos de camarones, que están buenísimos, está todo buenísimo, y, tenemos aquí, recuerden, un snackcito, y el queso, Jeff, comience con el queso, muy bien Jeff, muy bien, señores, todo esto, mucho más, aquí solo hay seis, pero miren, 40 minutos haciendo, dos desayunos, dos almuerzos, dos cenas, y dos snacks, con su doctor Baiten, espero les encante este video, yo sé que no estuvo tan energético, pero a ustedes les encantan las recetas, las recetas simples, recetas sencillas, las recetas deliciosas, ahorita, vamos a comer de todo, vamos a comer delicioso, ya, vamos a servirnos todo esto, y les tengo una promoción súper especial, hoy, desde hoy, tengo una página completamente nueva, van a tener, lo mejor, que les tengo para ustedes, yo los acompaño en un chat grupal, por 30 días, en ese chat grupal, ustedes me preguntan, cosas, de las que les sirvan al grupo, es un chat para 21 personas, que le voy a preguntar, doctor Baiten, puedo comer esto, mire, yo le digo, mándeme la foto, doctor Baiten, que le parece esta porción, doctor Baiten, esto es bien de grasa, doctor Baiten, tengo el colesterol alto, doctor Baiten, porque me está bajando esto, doctor Baiten, y yo con la tranquilidad, le respondo todo, obviamente, para ti, que vas a adquirir la página nueva, a tener 30 días de chat, vas a tener 60 días de chat, todos ustedes, que la quieran, ya, ya, todas esas 5 mil, 10 mil, 30 mil, 50 mil personas, que van a ver este video, 60 días de chat con su doctor Baiten, cuando la quieran, me escriben a mi correo, doctor Baiten, arroba yahoo.com, doctor Baiten, arroba yahoo.com, me dice, doctor Baiten, la promoción de los 60 días de chat, y 30 días de chat conmigo, señores, estoy muy feliz, muy feliz de tener una página nueva, muy feliz de tener una página que les va a encantar, se van a dar cuenta, que lo van a encontrar todo en un solo lugar, motivaciones diarias de 2 minutos, especialmente en la fase 1, donde te vas a ver qué sentir, una fase 1, completamente súper estructurada, una fase 2, donde te voy a decir, qué carbohidratos de bajo y mediano índice glicémico puedes comer, una fase 3, donde vas a hacer un ayuno intermitente, lunes, miércoles y viernes, y te voy a decir, cómo vas a hacer el ayuno, cómo vas a romper el ayuno, cuál es la forma de romper el ayuno, una fase 4, donde por ahora solo te la estoy explicando, para que es tu estilo de vida, vas a encontrar las explicaciones médicas, las explicaciones para deportistas, vas a encontrarlo todo en un solo lugar, si te gustó el video, por favor dale likes, y te voy a dar una sorpresa súper bonita, para el otro correo, si no te gustó el video, no me digas que no te gustó, simplemente no comentes, quiero mucho, no mentiras, por eso digo, es que el Dr. Baiter solo quiere comentar un poquito, no, todo lo que sea para mejorar, bien recibido es, soy su Dr. Baiter, los quiero demasiado, los quiero muchísimo, y se van a estar felices con esta nueva página.